Música Y es tiempo de seguir ampliando la información, es momento de hablar ahora de la ganadería. Los servicios ganaderos oficiales recibirán una misión técnica de Estados Unidos en el próximo mes de marzo. El director de Industria Animal de la cartera del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó que el programa de inspección de carnes de nuestro país será auditado entre el 10 y el 28 del próximo mes de marzo por una delegación que arribará desde Norteamérica. El jerarca añadió que desde el año 2010 los servicios estadounidenses decidieron suspender su visita a Uruguay por la alta confiabilidad que tienen de nuestro sistema de inspección de carnes. Según adelantó el titular de la repartición ministerial, el doctor Héctor Lazaneo, la visita que está programada para mediados del mes de marzo incluirá la visita a un grupo de frigoríficos y la evaluación del funcionamiento de la inspección cárnica oficial. Por otra parte, el jerarca también anticipó que en los próximos meses arribaría al país una misión desde Panamá. FSIS, que es la oficina de contraparte nuestra en inspección de carnes, tiene previsto reiniciar las actividades de auditoría en Uruguay. Y digo reiniciar porque lo habitual era que las auditorías estas se hicieran en forma anual. Por razones que derivaron, en fin, de los manejos y presupuestos asignados para este tipo de actividades, estas oficinas tuvieron que priorizar estas auditorías en los distintos países en el mundo proveedores de Estados Unidos. Y ellos ya nos habían advertido que ante esas circunstancias iban a darle prioridad a hacer auditorías en aquellos países que de alguna manera ellos pudieran detectar mayores problemas. Aquellos que no los tuvieran o que le brindaran mayores garantías, iban a dejarlos sin auditar. Fue un poco lo que pasó con Uruguay. Estuvimos estos últimos cuatro años sin auditoría por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Lo cual de alguna manera para nosotros significa una sensación hasta de orgullo en cuanto a que se reafirma esa confianza que existe en Uruguay como país, en los organismos de control como los nuestros y en la propia industria exportadora y en el sistema productivo en general. Es decir, que ahora se están reincorporando, retomando estas actividades de auditoría y que van a hacerse ahora en marzo. ¿En esta oportunidad en qué va a consistir esta visita? La visita a auditoría va a ser sobre la base de lo que venía haciendo. Ellos tienen todo un protocolo, tienen todo un procedimiento de auditoría y sin duda que vamos a tener reuniones tanto en oficinas centrales desde donde estaremos analizando las actividades de la organización porque esta auditoría es auditoría al sistema, no es auditoría específicamente a plantas sino al sistema oficial de inspección de carnes de Uruguay y dentro de esas actividades junto con oficinas centrales se van a hacer visitas a algunas plantas y visitas al laboratorio DILAVE, en fin, todo ese tipo de actividades que era lo que habitualmente se hacía en las auditorías anteriores. He dado cuenta también de la apertura de la carnovina uruguaya para Estados Unidos, seguramente ya están haciendo gestiones para que las primeras plantas de nuestro país comiencen a colocar sus cortes ovinos en el mercado de Estados Unidos. Bueno, nosotros ya enviamos la solicitud de prelistado de dos plantas que fueron las que en primera instancia aceptaron ser incorporadas para exportar carne ovina y esto según algunos de los criterios que ellos aplican para la selección de plantas a ser visitadas, todas aquellas plantas que son prelistadas en el periodo anterior de la auditoría van a integrar la lista de visitas. Por lo tanto, consideramos que es muy probable que sí, que sean visitadas. De cualquier manera, todavía estamos a la espera de la confirmación del listado y de las distintas actividades que van a hacer en esta auditoría de marzo. Gracias. 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 Gracias.